¿Qué es la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires? ¿Qué es la productora más grande de economistas del país? Yo los mando a buscar esta bibliografía y no hay ningún libro de ninguno. De ninguno. O sea, hay un tercio de la biblioteca, el tercio de la biblioteca que demuestra que esto es un error científico, que es una estafa intelectual, que está vedada. Está completamente ausente. ¿Y ustedes piensan que es casualidad? No. Es adrede, es a propósito. ¿Por qué? Porque la teoría de la explotación, ¿qué hace? Empodera a la política. Empodera a los políticos. Empodera a los burócratas. Que te venden el verso que la política y ellos transforman la realidad. Cuando no es así. A lo sumo, como vamos a ver, le ponen grandes varillas, grandes palos a la rueda del desarrollo de la civilización.